Muy buenas. Una hogaza de pan, si es tan amable. Al punto. Y media docena de pastelillos de crema, por si a Aurora se la antojan. Estoy de chanza, señora, por romper el hielo. No. Esperaba que cuando me viese me diría que me alejase de ella. No soy yo quien para pedirle a nadie tal enormidad, señor mío. Pero querría hacerlo. Se equivoca. Mire, quiero a Aurora como si mi propia hija fuese. Pero de ahí, Miss Quirme en su vida ha distado un mundo. Todo lo que le tenía que decir se lo he dicho ya. ¿Y qué es lo que le ha dicho? Bien lo sabe. Que de una persona como usted, que le saca sus buenos años y del que nada se conoce más que gusta de agujerear rocas, pues no es muy aconsejable enamorarse. Si algo he aprendido en esta vida es que en el amor no hay edad. Bueno, una puede enamoriscarse, tenga 13 años o 60, eso es cierto. Pero convendrá conmigo que personas de tales edades no deberían mezclarse. Pero ni ella tiene 13 años, ni yo 60. Ni yo he nacido ayer, Conrado. Pero creo que me estoy haciendo entender. No es la edad lo que más me preocupa, sino su pasado, del que desconocemos lo más mínimo. En cualquier caso, Aurora está en su derecho de hacer lo que estime conveniente y de cometer sus propios errores. Yo mismo he cometido un buen número de ellos. Conrado. Esa muchacha es suero molido. Y como tal debe tratarla. Quíerala mucho, se lo ruego. Respétela, cuídela y no le haga daño a su por encima de todo. Pues nada del mundo querría hacérselo. Le doy mi palabra, señora. Cúmplala, pues.